El chica no le da mal, decías que tú te querías, pero mentiras no le da mal. Nunca está lo que tú me vas a dar, el chica no le da mal, decías que en el rey no te ha ganado. Nunca está lo que tú me vas a dar, el chica no le da mal, decías que en el rey no te ha ganado. Nunca está lo que tú me vas a dar, el chica no le da mal, decías que en el rey no te ha ganado. Nunca está lo que tú me vas a dar, el chica no le da mal, decías que en el rey no te ha ganado. Nunca está lo que tú me vas a dar, el chica no le da mal, decías que en el rey no te ha ganado. Es que ya no se puede arreglar, tienes que volver a subir.